Había trabajadores que tenían las asignaciones familiares y otros que no. Y también como esto, hemos visto embarazar a criaturas de 10, 11 años, que eran criaturas, solamente para cobrar la asignación por nacimiento. ¡Qué horrible su relato! ¡Qué horrible su relato! ¿Qué diputadas? No, pero es muy feo ese relato de momo. Es realmente denigrante decir que una niña de 10 o 12 años embarazaba.